La criminalidad en Trujillo no da tregua, ni siquiera el estado de emergencia logra amedrentar a estos delincuentes, que no tienen reparo en extorsionar cual negocio se les ponga enfrente. La detonación de un explosivo en la puerta del Colegio Montalcini European College, en la urbanización Las Casuarinas, en pleno horario de clases, ha despertado la indignación de los padres de familia. Pero sí estoy molesta y brava el día de hoy, porque no hay efectivos como abría en Lima. No hay ley acá, ojalá que algún día el gobierno haga algo en serio. ¿Cómo es posible? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a estar así? Los padres de familia exigen mayor seguridad en los colegios. En este caso, niños pequeños que no pueden defenderse, debió de haber puesto la seguridad del caso, si tiene seguridad interna, pues externa. La policía se encuentra haciendo resguardo en horas de entrada y salida de todos los colegios de la provincia de Trujillo. Pero en las horas donde hay estudios, pues no hay el resguardo y obviamente los colegios son una presa fácil para estos fascinerosos. Los escolares tuvieron que ser evacuados por las autoridades luego de la explosión y se generó un alboroto en la puerta de entrada del colegio. Durante los últimos meses, uno de los blancos favoritos de la extorsión en Trujillo vienen siendo los colegios. Decenas de instituciones educativas son víctimas de extorsiones, amenazas y detonación de explosivos en sus exteriores. Hace menos de dos semanas, dos colegios en el distrito de El Porvenir sufrieron ataques con explosivos junto con cartas de amenaza donde se les solicitaba el pago de grandes sumas de dinero para no seguir atentando contra la institución. Mientras que el último fin de semana, las autoridades capturaron a Loco Yan, medio hermano de Gringacho que se dedicaba también a extorsionar instituciones educativas. Las autoridades ya se encuentran investigando a los responsables de este hecho delictivo que pudo terminar en una tragedia.